¡Suscríbete al canal! ¡Tremendo, tremendo! Ok, bueno, sí, perdón, una disculpa, por ahí se fue un día como hoy, como 29 de junio. Pero ya, a ver, se los vamos a pasar otra vez para que vean que ya corrigió. Eso le va a ayudar un poco en el reglazo del día de hoy. Vamos a ver que podemos ahorita ver un día como hoy, ya como 6 de julio. Se quedó en 29 de julio. Desde el 29 de junio no trabajaba el editor, desde ese día no trabajaba. De todo el equipo, el que hace las efemérides, el que hace las efemérides no había venido desde el 29 de junio. Bueno, pues, vea usted, ahora sí, un día como hoy, bien hecho. Ahí les va, un día como hoy, ya con 6 de julio. A ver si es cierto. 1824 se erige el estado de Chihuahua. En 1840 nace José María Velasco, pintor mexiquense. En 1845 nace Ángela Peralta, cantante mexicana, quien fue conocida como el Ruiseñor Mexicano. En 1907 nace Frida Kahlo, pintora mexicana. En 1935 nace el Dalai Lama Tenshin Yatso, religioso y político tibetano. En 1946 nace George W. Bush, político y presidente estadounidense. En 1962 nace Silvester Stallone, actor estadounidense. En 1975 nace Sebastián Rulli, actor y modelo argentino, nacionalizado mexicano. Ahí está ya compuesto, un día como hoy. Tremendo error. Hoy ya en el Dalai Lama, Frida Kahlo y Ángela Peralta son del mismo día. Claro, era más grande Ángela Peralta y después Frida Kahlo y después el Dalai Lama. 1895 dijeron de... No, no, todavía más atrás. Ya en el 900 andaba inaugurando el teatro Ángela Peralta. Así que Ángela Peralta debe ser más atrás. Bueno, pues hoy cumplirían años. No, el Dalai Lama todavía los cumple. Cumple 82 el Dalai Lama, todavía los cumple. Frida Kahlo, ya no alcanzó, tendría 110 años. Y bueno, pues Ángela Peralta, ahorita les decimos cuántos iría a cumplir. Hoy ya, el día de ayer se llevó a cabo la rodada por un municipio incluyente por parte del DIB municipal con el mensaje, ponte en mis zapatos, no en mi lugar, para hacer conciencia de la dificultad que viven las personas en silla de ruedas para transitar por las calles del municipio. Y bueno, pues para que se vea cómo es difícil transitar en San Miguel con la silla de ruedas, se dio esta rodada el día de ayer. Recibe San Miguel de Allende la rodada por un municipio incluyente. Ponte en mis zapatos, más no en mi lugar. El sistema DIB municipal, en esfuerzo conjunto con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, fue anfitrión de la primera rodada por un municipio incluyente. Esto con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad que hay en el municipio. A esta caravana en ruedas asistieron personas de los municipios de Doctor Mora, Irapuato, Cuerámaro, Guanajuato, San Luis de la Paz, Guanímaro, Tarimoro, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto y Salvatierra. Participaron en este ejercicio de experimentar el trasladarse en silla de ruedas Emilia Vega, presidenta del DIB municipal, Mariana Navarro, directora del DIB municipal, Pablo Hernández, ítico del ayuntamiento, Sandra Camargo, directora de transporte, Teresa Guerrero, directora de vinculación con ONGs y atención a extranjeros. Sonia Torres, directora de desarrollo económico y turismo, así como las regidoras del ayuntamiento, Luz María Gutiérrez y Agustina Morales. El alcalde Ricardo Villarreal confirmó el compromiso de su gobierno, pues dijo seguiremos tratando siempre de estar con las mejores condiciones para todos. Una ciudad incluyente es una ciudad que piensa en todos y sobre todo en aquellas personas que sufren alguna discapacidad, que como ciudad patrimonio tenemos la obligación de mejorarla, hacerla una ciudad más incluyente, pues el sistema DIB municipal atiende por lo menos a 208 personas con discapacidad, impartiendo un promedio de 1,150 sesiones de fisioterapia al mes. A propósito de estas acciones que el alcalde Villarreal García genera para las personas con discapacidad, resaltó que el día de ayer el Cabildo autorizó que se construya una zona del municipio en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad. Es parte de lo que se está buscando trabajar para que no se queden las cosas en palabras, sino compromisos en los que todos nos unamos. San Miguel de Allende era ya un municipio que teníamos en la mira con dos objetivos, de que el ayuntamiento esté sensible al tema y que se genere un gobierno incluyente, que no esté ajeno a las necesidades de las personas con discapacidad, y transmitir un mensaje visual a los turistas y habitantes del municipio, que somos una minoría que está siendo cada vez más visible, declaró el presidente del Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad, José Grimaldo. Será cada tres o seis meses cuando se realicen estas rodadas en el municipio. Emilia Vega expresó que este tipo de rodadas son un ejercicio muy interesante. El sumarnos a esta rodada es porque San Miguel de Allende busca ponerse en sus zapatos, valorar el trabajo y creatividad de quien usa silla de ruedas. Aproximadamente 200 personas participaron en este esfuerzo de sensibilización de la sociedad del municipio. Para esta actividad se convocó a los sanmiguelenses y a cinco instituciones públicas y privadas relacionadas con atención a discapacitados, entre las que destacan el equipo de fútbol de amputados, Luz de Esperanza y la Escuela de Educación Especial de San Miguel de Allende. Bueno, acción para que se vea y esto hacia adelante se busque que las personas que tienen que estar en una silla de ruedas para moverse tengan mejores opciones para que la ciudad le dé opciones a las personas que andan en silla de ruedas. Oiga, ayer por la tarde hubo un quesicidio, hombre, hubo un quesicidio. Ayer por la tarde se suscitó un accidente en el que un tráiler que transportaba quesos volcó en el libramiento José Manuel Zavala Zavala impactando a dos vehículos más. No hubo lesionados. El día de ayer, miércoles 5 de julio, se suscitó un accidente en el libramiento Manuel Zavala Zavala a la altura de Mofles América, justo en la curva. Un tráiler que transportaba quesos volcó e impactó a dos vehículos más, de los que afortunadamente resultaron solo daños materiales. Esto originó que el tráfico en la zona se viera entorpecido por un par de horas hasta que terminaron de realizar las maniobras correspondientes para dar vialidad en el lugar, ya que el tráiler quedó atravesado en los tres carriles del libramiento Manuel Zavala Zavala. Es una volcadura, el camión está cargado con quesos y ahorita estamos apoyando a la Policía Federal para los cierres de la carretera y que puedan hacer las maniobras para el retiro del vehículo y poder abrir la vía. Vimos un vehículo que también fue impactado, ¿hay lesionados? No, ya por aquí estuvo Cruz Roja y ha revisado las personas, no hay ninguna persona lesionada, sus lesiones son mínimas. ¿Qué se presume que pudiera haber sido el peso del camión? No, la verdad no sabe, esto lo dice la Policía Federal determinar la causa, nuestras acciones ahorita en este momento es cerrar las vías, dar vías alternas dentro de lo que se puede para los vehículos que están pasando por San Miguel y apoyando aquí a la Federal a las maniobras que van a realizar. ¿Completamente paralizado el tráfico no lo dice? Bueno, en el libramiento pues sí. Pues la gente de las zonas aledañas va a tener para comer queso durante las tres semanas que vienen. No, no se crea. Bueno, pues ahí está este quesicidio en donde, bueno, pues gracias a Dios no pasó a mayores. Ustedes vieron que, pues es que cuando se viene una caja de un tráiler, pues la verdad es que ustedes vieron el coche ahí como quedó, pues, apachurrado. Gracias a Dios no pasaron cosas más graves, pero bueno, es muy fácil que esto se dé. Hay que tener mucho cuidado. A veces ni siquiera nosotros podemos parar un accidente de estos. Hay que ver que los camiones grandes, pues cada vez, pues circulan a más velocidad. Esa es la verdad. Y por eso es que, pues de repente pierden el control. Vamos con Carmen Silva, siempre muy activa con las festividades. Y Marisa Ábalos, y Marisa Ábalos, perdón, invitan a la festividad de la Santa Cruz en el Charco del Ingenio. Esto se va a llevar 8 y 9 de julio, este fin de semana. Y bueno, a ver, va a haber un torneo de trompo, hombre. Todos los chavos que les gusta jugar al trompo, bueno, pues que vayan a este torneo de trompo tradicional para niños de 6 a 12 años. Escuchemos lo que nos dicen tanto Carmen Silva y Marisa Ábalos. A promocionar un poco lo que es la fiesta de la Santa Cruz del Charco del Ingenio, que será para este fin de semana, 8 y 9 de julio. Ahí en las instalaciones del Jardín Botánico y del Parque Landeta. Propiamente, pues el programa es muy similar a años anteriores, que ahora les voy a dar lectura. Pero también venimos a promocionar un par de actividades que están programadas dentro del mismo festejo, como lo que es un encuentro de trompo que vamos a tener este año. Para aquellos chamacos que recuerden sus, recuerden y los no tan chamacos, que recuerden sus épocas de trompo, que mi compañera Marisa les va a hablar a fondo. Y bueno, otras las actividades también, pues es la carrera de atletismo. Pero pues le paso el micrófono a mi compañera Marisa para que les platique un poco de lo del trompo. El trompo, ¿tú que sabes todo lo que se puede hacer con el trompo? Pues no soy experta, pero para esto es este encuentro. Pero más o menos, baile el trompo arriba de la cuerda. Sí, claro, ya estuvimos ahí viendo algunos videos. Viendo todo lo que hacen con el trompo. Ok, a ver qué nos cuentas Marisa. Bueno, pues este es un primer encuentro de trompo de madera. Dentro de la festividad del Charco del Ingenio, estamos abriendo este espacio lúdico para que las personas puedan venir a convivir. Paréntesis, tiene que ser de madera, no puede ser de plástico chino. Sí, preferentemente. Ah, ok, de madera artesanal mexicana. Exactamente, sí, México, hecho en México. Este encuentro es para que vengan los adultos y también enseñen a los niños a las suertes que mencionas. Y este espacio es también para que los niños sepan que es muy divertido también andar sin iPads y también andar sin celulares. Y bueno, tenemos los primeros 30 participantes tendrán un regalo, una playera conmemorativa, unos juguetes tradicionales también. Y pues invitamos a todos, es niños de 6 a 12 años. Tenemos tres diferentes categorías, la categoría colibrí, la categoría cacomíxtle y la categoría garambullo. ¿Cuál es la colibrí? La colibrí es niños de 6 a 7 años con 11 meses. 6 a 7 años con 11 meses. Luego la cacomíxtle. La cacomíxtle es de 8 años a 9 años con 11 meses. Y la... Eres cacomíxtle, de 8 a 9 años con 11 meses. Y luego la otra... Y los garambullos son de 10 años a 12 años con 11 meses. Garambullos, ok. Y qué bonito que hagan este concurso. Yo sé que hay gente que sí le debe de los chavos de jugar al trompo y todo eso y verlo y que bueno, pues se motiven otros chavos a jugar con estos juguetes que son físicos. El yo-yo, el trompo, el valero, todo esto es juegos en donde pues es la coordinación entre la mente y el cuerpo. Entonces ayuda muchísimo y bueno, pues ahora ya la coordinación es los jueguitos en el iPad o el teléfono celular que también tiene su chiste, no vamos a decir que no, pero pues hay que motivar a que esto pase. Felicidades, yo creo que es una buena acción para que todos los chavos que le saben al trompo, ahí estén. Entonces desde los 6 hasta los 12 años más o menos, los que pueden participar. Sí, vamos a tener una lista de inscripción y recuerden, los 30 primeros, los niños primeros inscritos van a tener este regalo. Muy bien, esto va a ser el... Este es el día domingo 9 de julio a las 12 del día en la Plaza del Huapango, cerca del escenario donde vamos a estar ahí, se llevan a cabo todas las festividades y pues los esperamos ahí con toda la familia, todos los tíos, los abuelitos, los papás, las mamás, niños y niñas. Puede ir todo el mundo, sin restricción de edad. Pues va a estar muy padre el fin de semana ahí en el Charco del Ingenio para que se dueste la vuelta, sobre todo el domingo. Carmen Silva también da a conocer el programa de la festividad de la Santa Cruz en el Charco del Ingenio. La fiesta, como bien recordaremos, tiene... Son dos partes, ¿no?, donde celebramos que es en el Jardín Botánico. El día sábado, el sábado 8 de julio, donde tenemos a las 5 y media de la tarde el levantamiento del Súchil. Este Súchil se elabora un día, la noche anterior, ahí los compañeros en el barrio del Valle del Maíz son quienes lo elaboran y lo trabajan el viernes 7 durante la noche. Y el sábado, el sábado 8 de julio, a las 5 y media, lo llevan, lo trasladan del Valle del Maíz al Charco del Ingenio para colocarlo en la Plaza de los Cuatro Vientos. Eso es a las 5 y media de la tarde. Posterior a la noche, inicia la velación, que este año le toca a la comunidad del Santo Niño de Atocha y de San Miguel Arcángel de la comunidad de Tres Cruces. Esto es la velación durante el sábado 8 a partir de las 9 de la noche. Y el domingo, pues ya viene lo que es la alborada, a las 6 de la mañana. Luego a las 12 tenemos la llegada de las danzas, la llegada de la banda de música del Santuario de Atotonilco. Posterior a la 1, lo que es el recorrido para la colocación de bastones. Que estos bastones son los trabajos que se realizan durante la noche en la velación. Son los trabajos de cucharilla y son instalados en varios calvarios que tenemos ubicados en el Jardín Botánico. Y a la par, a las 10 de la mañana, tenemos en el Parque Landeta lo que es la carrera de atletismo. Esta está programada a las 10 de la mañana en el Parque Landeta. A las 12, el encuentro de trompo que mi compañera Marisa les comentaba. Es interesante estas dos actividades porque la carrera de atletismo, si bien es para, en su mayoría, para los adultos, pues aprovechan los adultos para hacer su día de campo. Y después, pues ir a, aprovechen para quedarse a lo que es el encuentro de trompo. Luego, durante el trayecto de las 12 a las 3 de la tarde, pues siguen bailando las danzas, están lo que son los parandes. Y este año vamos a tener, como cada año, a las 2 de la tarde en la Plaza del Huapango, unos huapangueros que son de Jichú, que se llama Tali Díaz y los días de, no recuerdo el nombre, y los días del Real de Jichú. El año pasado, Guillermo Velázquez viene, digamos que un año sí y un año no. Y este año nos toca traer un nuevo grupo, es un joven con su equipo, que se llama Tali Díaz y los días del Real de Jichú. Y vamos a tener también un grupo de ska, que se llama Exilios. Para toda la chaviza, hacemos dos actividades, pues para todos los gustos, porque sabemos que hay jóvenes a los que a lo mejor no les gusta el huapango, o viceversa, jóvenes con edad acumulada que no les gusta el ska, por eso tenemos como dos grupos distintos. Cada quien es lo suyo. Así es. Ok, muy bien. Pero puede haber jóvenes con edad acumulada que les gusta el ska y también jóvenes... Jóvenes recién nacidos. ...que tengan vidas anteriores en donde eran más huapangueros. Así es, Javier. Entonces, pues prácticamente esto es el programa a grandes rasgos. Pues no se pierda la fiesta en el charco. El ingenio siempre está a todo dar ahí en el charco esta festividad a la Santa Cruz. Oiga, vamos con más información para todos ustedes. La maestra Verónica Rodríguez, directora de Educación e Infraestructura, da a conocer que este viernes estarán entregando bicicletas a los niños con mejores promedios de tercero al sexto de primaria y los tres grados de secundaria. El día viernes vamos a entregar los premios al esfuerzo por aprovechamiento a los alumnos de todas las instituciones de educación básica, desde primaria y secundaria, cuarto, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Les vamos a entregar al mejor promedio su bicicleta. ¡Ay! Pues eso está muy a todo dar. ¿Y cuántas bicicletas van a ser? Van a ser mil bicicletas. Mil bicicletas, los mejores promedios de las escuelas. Los mejores promedios de las escuelas. ¿Primarias? De las primarias y de las secundarias. Y secundarias. En este estímulo que se les está dando a los muchachos es para que ellos aprovechen, que sientan el incentivo, que se motiven a seguir estudiando, que vean que pueden lograr un extra, un plus, para poder tener mejores calificaciones. Y pues el municipio, a través del licenciado Villarreal, esta iniciativa es de él, les podemos entregar un premio a ese esfuerzo que están realizando. ¿Cuándo les van a entregar? El próximo viernes a las 9 de la mañana, aquí en el Jardín Principal. ¿Mil bicicletas? Así es. Ok. ¿Y los funcionarios se van a subir a la bicicleta? Pues el año pasado, Vero Agundi se subió a una para ver si la aguantaba. Eso fue lo que nos dijo. Quiero ver si me aguanta. Y la verdad, estuvo muy bien y pues muy buena manejando la bicicleta también. Muy bien, pues es bonito recibir estos alicientes. Y bueno, pues... Fíjate que una de las cosas que hemos detectado y que los compañeros maestros también nos han comentado es que los jóvenes, los niños, se motivan y eso les da un impulso más a seguir estudiando. Yo creo que la motivación es importante y si nosotros podemos contribuir a que más cantidad de niños obtengan mejores calificaciones, los que se van a entregar, los que van a entregar los funcionarios, el presidente, su esposa, los diputados, son a los niños de 10. Tenemos niños de 10 en las diferentes escuelas. Y los demás, bueno, vienen de 9-9, 9-8, etcétera. Pero creo que esto sigue siendo un aliciente importante para todos nuestros estudiantes en San Miguel de Allende. Los mejores promedios. Bueno, pues, les van a entregar estas bicicletas y, pues, qué gusto. Entonces, esto va a ser... El próximo viernes, 7 a las 9 de la mañana en el Jardín Principal. Y también ahí, pues, hacerles la invitación a los chicos. Todavía pueden obtener su bicicleta en el siguiente ciclo escolar. Lo único que les estamos pidiendo es que le pongan muchas ganas a su estudio y que se esfuercen cada vez más para que puedan tener mejores calificaciones. Pues, gracias, maestra Verónica Rodríguez Arteaga. Pues, ahí trabajando por la educación y, bueno, pues, en esta invitación ya se dividió lo que era la cultura y la educación. Sí, yo creo que esto fue importante y a iniciativa del presidente, licenciado Ricardo, esto nos da la pauta para poder atender a todas las escuelas, ver la infraestructura que están teniendo, ver el avance, checar que nosotros podamos ser el enlace entre la delegación regional para poder que al inicio del ciclo escolar todos los maestros estén en las instituciones educativas. Ahorita, si te das cuenta, hay dos calendarios escolares, uno de 185 días, ellos ya terminaron su educación en este ciclo escolar y los de 200 días que terminan el próximo día 18. Bueno, pues ahí está la información de la directora de cultura, no, no es cierto, de educación, ya le ando cambiando, ya cultura ya se separó, ahí está el arquitecto Gustavo Hidargas y bueno, la directora de educación e infraestructura. Bueno, pues gracias por la información la maestra Verónica Rodríguez. Y bueno, pues vamos ahora con Jesús Rodríguez, él da a conocer los cursos de verano que se van a llevar a cabo en la Biblioteca Municipal. Vamos a ver qué nos dice sobre esto Jesús Rodríguez. Estamos listos como cada año aquí en la Biblioteca Municipal de Pepe Llanos con el programa ya conocido por mucha gente en el municipio de los cursos de verano. Pues este año igualmente te hemos preparado un programa muy diverso, muy interesante para niños, para jóvenes, para adultos, para mamás. en los cursos de verano que incluyen los cursos de formación literaria. Tenemos un taller muy interesante de Gulliver, tenemos un taller de Isaac Asimov. Son talleres que organiza la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Viene un taller para jóvenes que se llama el taller de Ecotumismo, sea amigo de ti mismo. Entonces, esos talleres los vamos a combinar con el taller de habilidades recreativas. Viene el taller de manualidades tradicionales que imparte el maestro Otoño López y tenemos lo que por ahí muchos han preguntado un curso de inglés práctico para adolescentes. Viene un curso de inglés para mamás, tenemos aparte pues algunos talleres de computación y pues viene sumado a lo que nos caracteriza que son las excursiones recreativas. Este año vamos a tener por ahí unos tallercitos de educación ambiental apoyados por el Charco del Ingenio que como cada año siempre nos abre las puertas de este precioso reserva ecológica. Aparte pues tenemos por ahí una salida al árbol del Sabino, vamos a ir a la Cañada de la Virgen, vamos a hacer también un paseo a la Ruta Virrinal de Capillas y por ahí si todo sale bien estaremos visitando por segundo año el Rancho Ecológico de Vía Orgánica que también gentilmente cada año han cooperado con nosotros y bueno entre otras actividades que vamos pues incluyendo durante el transcurso de los cursos de verano hay que recordar que nuestros cursos son completamente gratuitos el municipio de San Miguel de Allende es quien organiza estos cursos y talleres de verano gratuitos y pues a veces solamente hay que traer pues que una lata que un bote de jugo cosas que a veces tenemos en la casa para realizar las manualidades y pues están unos talleres en la mañana otros talleres en la tarde de tal manera que haya acceso para toda la gente las inscripciones son limitadas es importante a 15 niños por cada taller 15 niños por cada taller para que los que nos están viendo y escuchando puedan hacer lo más pronto posible su inscripción ¿cuándo inician para que la gente consiga el tiempo de inscripción? los cursos inician el lunes 24 de julio y terminan el viernes 11 de agosto son tres semanas intensas de talleres y de actividades aquí en la biblioteca municipal de la calle Pepellanos y las inscripciones están abiertas a partir del próximo lunes 10 lunes 10 de julio desde las 10 de la mañana estamos inscribiendo para que por ahí nos traigan el curso del niño dos fotografías tamaño infantil una para su expediente una para el café que les vamos a dar un comprobante domicilio y el IFE del papá o de la mamá con esos requisitos el trámite se hace en solamente cinco minutos y repetimos es completamente gratuito entonces aquí esperando los niños y jóvenes aquí andamos como siempre la dirección de educación e infraestructura chambeándole duro trabajando como es la instrucción que se nos ha dado para que la gente tenga acceso cada vez a más y mejores servicios pues gracias Jesús Rodríguez por esa información de lo que están haciendo en la biblioteca municipal y bueno cambiando de tema vamos ahora con Marco Antonio Vega de Universidad Ejecutiva que da a conocer su cambio de domicilio e invita a que se acerquen a conocer sus servicios además de que ya cuentan con la primera generación de egresados en la carrera de administración así es ahora estamos en Salida Celaya estamos a 100 metros de donde estábamos antes prácticamente muy 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 cerca casi frente a Telmex y estamos con nuestros nuevos productos estamos muy contentos porque ya hicimos nuestro primer examen terminamos ya nuestra primera generación el examen es para aquella gente que sea mayor de 30 años y no se haya podido titular tenemos ahorita por lo pronto la carrera de administración de empresas hay mucha gente que por alguna razón tiene los conocimientos y las habilidades para ser precisamente eso un buen administrador de empresas ya sea que haya pisado la universidad o no no tenga ni siquiera un estudio puede un estudio formal puede realizar el examen por un mes en eval nosotros ya tenemos el curso es un curso de 9 meses y pues afortunadamente ya nuestra primera egresada que es parte de nuestra primera generación y vamos a arrancar la segunda generación la primera semana de agosto están cordialmente invitados nos están pidiendo ya otras carreras como pedagogía derecho etcétera que bueno las anunciaremos en su momento pero por lo pronto bueno esa era la noticia estamos en nuestra nueva dirección estamos en un lugar la verdad es que muy bonito pueden ver la terraza que está aquí que disfrutamos también para clases interactivas es salida Celaya 51 seguimos con el mismo teléfono 415-15-246-46 el celular es 415-114-0532 y bueno estamos ahora promoviendo cursos en línea para terminar la preparatoria que continuamos con eso y con clases presenciales todos los jueves y los sábados mediodía ¿qué tienen que hacer para estar dentro de esta universidad? para la universidad tener 30 años cumplidos o pueden tener 29 y esperarse a cumplir los 30 para realizar el examen se les entrega el título profesional se los da la SEP entonces pues es la verdad es que una oportunidad excelente para todos los que no pudimos terminar en su debido tiempo alguna carrera universitaria vamos a abrir también ingeniería industrial y otras carreras nos están pidiendo mucha ingeniería civil en fin es muy buena la noticia hay muchos interesados y la oferta pues la estamos ofreciendo con todo gusto y con todas las ganas de que la gente pues pueda obtener por fin un papelito que es el sueño de muchos de los que empezamos con nuestros estudios y por alguna forma no pudimos terminarlos de manera formal ¿para bachilleratos? para bachilleratos 17 años cumplidos para que al cumplir 18 hagan los exámenes tenemos ya 7 exámenes durante el año entonces seguro les va a quedar cualquier fecha ahorita tenemos septiembre 3 Ciudad de México septiembre 10 en León y luego otro más en Querétaro entonces pues adelante ya no hay pretexto toda la gente que quiera terminar pues adelante tenemos esa oportunidad de bajos costos y aún si quieren si quieren la beca pues también les podemos dar beca para que no se atoren por la parte económica y por la parte académica las clases son muy padres aprenden mucho y de una manera muy rápida en 3 meses están fuera ya con su papelito que tanto importa yo sé que hay mucha gente y muchas empresas que lo están pidiendo entonces pues ya no hay pretextos hay que echarle ganas y en 3 meses pueden terminar sus estudios 3 meses la prepa y aproximadamente 9 exacto 3 meses la preparatoria y 9 meses la carrera pero puede ser antes porque vamos a tener clases grabadas clases en línea y también clases presenciales si por algo les surge menos tiempo pues también ahorita el tiempo de promedio es 9 meses para la licenciatura pero se puede terminar mucho antes repítenos la dirección nada más Marco para terminar claro salida es el área 51 casi frente a Telmex estamos en la terracita y las instalaciones están muy bonitas entonces se la van a pasar muy bien pero sobre todo van a aprender mucho y van a obtener por fin el papel que tanto deseamos bueno pues ahí está esta información vamos ahora con Agustín Sánchez él está en desarrollo económico invita a la feria del empleo que se llevará a cabo del próximo 11 de julio se va a llevar a cabo el próximo 11 de julio esta feria del empleo ahí en la plaza real del conde es invitar a toda la ciudadanía aquí de San Miguel de Allende a la feria de empleo que va a ser el 11 de julio en la plaza real del conde aquí cabe mencionar este la importancia de todos los que participamos y organizamos este evento que es precisamente desarrollo económico del estado desarrollo económico municipal y los consejos empresariales coordinadores aquí de San Miguel de Allende Servitur Canaco Consejo Coordinador Empresarial la UTSMA son varios organismos más los desarrollos económicos del estado y de aquí municipal es muy importante porque es un magno evento es muy grande con el apoyo del gobierno del estado vienen representantes ahora sí que de alto nivel del estado vienen algunos diputados también Vero el Güero viene el secretario del trabajo las autoridades municipales y los representantes de los coordinadores Benigno Daniel de la Servitur de todos ellos entonces va a ser el martes 11 de julio a las 10 de la mañana está pensado el protocolo el inicio la inauguración y aproximadamente a las 4 y media 5 de la tarde se cierra la hora pico va a ser de la gente como de 10 a 1 de 10 a 2 por ya las experiencias que hemos tenido de otras ferias lo importante es que queremos que aproveche la gente porque ahorita tenemos confirmadas cerca de 40 empresas de todos los niveles de todos los sectores industrial comercial servicios turismo hoteles restaurantes va a haber de todo para todos y va a ser pensando en la placita que la gente ya desayune se vaya a la placita y de pasadita pues se lleve ahí a dejar unos currículos para la gente que esté buscando empleo Javier ¿cómo ves? entonces Plaza Real del Conde este martes próximo exactamente el martes 11 de julio el próximo martes desde las desde las 9 de la mañana van a estar las puertas abiertas sí pero el acto inaugural va a ser a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana es cuando van a estar los picudos exactamente para la foto si quieren sacársela ay andele con los diputados o con las autoridades municipales con las autoridades municipales pero entonces ahí la gente puede ir a llevar sus currículums para que los empleen en estas empresas exactamente mira ¿cuántas empresas van a estar ahí representadas? al día de hoy ya hay 40 hasta hoy ahorita todavía están por confirmarnos otras 7 u 8 porque vienen de Celaya vienen de Querétaro por ahí pero fácil fácil 40 empresas cada empresa trae alrededor de 10 vacantes estamos hablando cerca de 400 vacantes ojo es importante sabemos que en el polígono se requiere a veces lo que es mano de obra entonces el perfil es un poquito más bajo pero también tenemos ingenieros licenciados en hoteles en servicio va a haber de todo aquí Javier es una gran oportunidad para que la gente de San Miguel aproveche esta es la tercera feria que hacemos esta es la feria que hacemos la primer feria que hacemos en conjunto con gobierno del estado gobierno municipal y vuelvo a repetir los consejos empresariales o consejos coordinadores empresariales de aquí de San Miguel de Allende estamos sumando esfuerzos todos para poder beneficiar a la mayor parte de la población que esté desempleando en San Miguel de Allende aquí todos todos somos partícipes y bueno pues así mismo el próximo martes invita a una plática que va a ser dirigida a directivos sobre programas estratégicos de la subsecretaría de empleo y formación laboral que se va a impartir el 11 de julio el 11 de julio y la casona el próximo martes también quería comentarte que ese mismo día a las 12 del día pero ya en la salida Celaya en el centro puedo decir el nombre en la casona este va a venir el subsecretario de empleo y formación laboral de aquí de Guanajuato que es el actuario Alberto García Martínez y él viene precisamente después de la inauguración para dar una plática de los programas estratégicos que trae la subsecretaría de empleo y formación laboral a nivel estado esta esta programa este perdón esta plática va dirigida a los directores y dueños de empresas si para que cuál es el objetivo que conozcan los apoyos y los programas que se pueden dar a sus empleados como becas como capacitaciones como etcétera implementaciones subsidios todo lo que les pueda ayudar entonces tenemos la feria de empleo todos los desempleados todos vamos a estar ahí echándole ganas y después se pasan a la reunión a las 12 del día en la casona con el subsecretario de empleo únicamente directivos y dueños de empresas que estén interesados en escuchar este los beneficios que les puede traer la subsecretaría de empleo Javier muy bien pues suena bien va a ser un día para el empleo completo comenzando allá en la plaza de Raleconda y luego acá en la casona la conferencia a las 12 del día entonces a partir de las 9 de la mañana ahí donde era Gigante exactamente en el Salón Sote ahí lo estamos acomodando muy padre van a estar los stand en el Salón Sote